Algunos diputados de Chile vamos a presentar una propuesta para actualizar la política de migración en Chile. La medida busca establecer nuevos requisitos para el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país, incluyendo para algunos la expulsión de inmigrantes que cometan ciertos delitos. Vamos a profundizar en este tema, por eso hacemos un contacto desde Valparaíso con el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Isa Cort. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Primero me gustaría que me dijera cuáles son las principales líneas, porque hemos escuchado hartas voces y algunas no necesariamente la misma línea. ¿Cuáles son las ideas matrices de este proyecto, de esta idea de proyecto? Buenas noches, Mónica. Bueno, efectivamente nosotros en Chile estamos muy preocupados, a diferencia del gobierno, de qué es lo que está pasando en nuestro país con respecto a las migraciones. Todos sabemos que el mundo vive oleadas migratorias, de las cuales yo orgullosamente vivía en Chile. Mi familia llega a Chile justamente por esas oleadas migratorias. Por lo tanto, quiero aclarar desde ya que somos una propuesta pro-migraciones, somos una propuesta puertas abiertas para el país, pero también con regulaciones, con regulaciones que deben ser necesariamente actualizar. Y en ese sentido, la ley de inmigraciones data del año 1975. Vale decir, 41 años atrás se fijó una política pública con respecto a la acogida de extranjeros en Chile, y hasta la fecha no ha tenido ningún cambio, ninguna actualización. Nosotros creemos necesario que acá, ante esta nueva oleada migratoria, se pueda enfrentar la situación para poder mejorar la calidad de las migraciones en nuestro país. Y en ese sentido, nosotros esperamos que aquí definamos la calidad de las migraciones. Para eso, hemos hecho una propuesta muy concreta. En primer lugar, hemos pedido que se pueda, por ejemplo, que aquellas personas que tengan antecedentes penales en sus respectivos países no puedan ingresar a Chile. O si aquellas personas que al cometer delitos acá en nuestro país, de que este penal tenga la posibilidad, o sea, Chile tenga la capacidad de deportarlos de manera inmediata, y ellos conozcan, efectivamente, que si al migrar a Chile van a cometer este tipo de delitos, van a tener que irse. Al quiero irle preguntando, parte por parte, pero antes me gustaría preguntarle, ¿cuál es su diagnóstico? Ya que nos dio un panorama general, después fue mi punto por punto lo que usted nombraba. ¿Cuál es su perspectiva de cuál es la situación de la inmigración en Chile? ¿Cuál es la situación de la inmigración en Chile? Perdón, en este momento nosotros enfrentamos un proceso migratorio complejo, en donde estamos, por ejemplo, en ciudades del norte del país, donde tenemos una alta población creciente de inmigración, y lo que es peor aún, se está incluso viviendo situaciones y fenómenos como trata de blanca, indocumentado, y personas que no están ni siquiera teniendo las nociones básicas del respeto a sus derechos básicos, como son los derechos humanos o derechos laborales. Y en ese sentido, nosotros en esta situación no podemos quedarnos tranquilos, tenemos que buscar modificar la ley actual, y en ese sentido lo que estamos haciendo es una llamada al gobierno a que actualice esta ley para poder mejorar la calidad de las migraciones. Sí, a lo mejor no toda la gente sabe, pero todo esto sea en un contexto, además de que el gobierno ha anunciado que no va a ver cómo había comprometido una nueva ley de inmigración y la actual data del 75. Ha hecho ese contexto. Quiero preguntarle, cuando usted habla de que vivimos procesos migratorios complejos, para usted que llegue mucha gente de afuera, ¿es de por sí complejo? No, en lo mínimo, al contrario. Acá lo complejo es que están llegando personas que no están teniendo la acogida que se merecen, no estamos nosotros asegurando el respeto a sus derechos básicos, ni menos aún estamos otorgando las capacidades de recibirlos como corresponde, y muchos de ellos se convierten en indocumentados. Además a eso le sumamos un proceso complejo, que, más allá de las migraciones o no, que lo puede desarrollar cualquier persona, en donde tienen un actuar delictual muchas veces, y que por culpa de uno o dos personas de origen extranjero, empiezan a pagar los platos rotos toda la mayoría de la colonia de ese país. Por lo tanto, acá nosotros tampoco queremos que se dispare un carácter xenófobo en contra de esas personas que están migrando, todo lo contrario. Y la complejidad está en que si nosotros no tenemos las reglas claras... Sí, si usted no tiene las reglas claras, ¿qué pasa? No vamos a poder, la verdad, las cosas regular. Ya. Usted decía... No vamos a poder mejorar la calidad de los migrantes. ¿Cómo mejorar la calidad de los migrantes? La calidad de los migrantes es cuando una persona decide migrar, decide irse de su país, buscar una nueva realidad a otro país, la verdad es que la cosa es que está buscando mejorar su calidad de vida. Y en ese sentido, si nosotros tenemos una ley obsoleta, como que creemos que está hoy en día vigente, la verdad es que las cosas que intentamos en contra de su vida, en contra de sus opciones. Basta ya recordar el caso de los paraguayos, es que, por ejemplo, en el fondo que vivieron en Marchivo, en el fondo de propiedad de la familia Razzoli, en donde la ex ministra del Trabajo, Eli Matei, de manera directa ordenó el desalojo y soltar justamente a estos migrantes que estaban bajo prácticamente un fenómeno de esclavitud. Es una migración compleja, Mónica, es una migración que nosotros creemos que hay que abordar y aquí lo que buscamos nosotros es generar un debate al interior del Congreso, al interior del país, para que tengamos una política de Estado. Y si están tan preocupados de las condiciones en las que estamos recibiendo a los migrantes, ¿por qué en ninguna de las intervenciones hemos escuchado alguna medida que tenga que ver con resguardar los derechos de esas personas o castigar más duramente lo que hoy se castiga cuando se vulnera el derecho a contrato, a descanso, o cuando se aprovechan de una situación de indocumentación para hacerlos trabajar más horas o para pagarles menos? ¿Por qué no escuchamos eso, si eso se supone, según usted, que es una de las preocupaciones principales, y si escuchamos otras cosas? Efectivamente, nosotros, de hecho, mi preocupación principal es justamente estar el foco dentro de los propios migrantes, dentro de las familias que llegan al país y que no están teniendo derecho o cumplir sus derechos básicos, tanto humanos, sociales, políticos o laborales. Y en ese sentido nosotros tenemos que ir por parte. Lo que hemos planteado, primeramente, es hacer una actualización a la ley de migraciones. También queremos y estamos dispuestos a hacer modificaciones a la ley laboral o a la ley que sancione también a quienes hacen mal uso, efectivamente, de las personas. Perdón, pero insisto, si usted dice que lo prioritario no es algo de carácter xenófobo, no es estigmatizar ni nada de eso, ¿por qué, como tema prioritario, entonces no han planteado un mejor resguardo para los migrantes? Porque esto parece más, hasta lo que hemos escuchado, como medidas para frenar la cantidad de inmigrantes y no lo que usted está planteando ahora, que es medidas para resguardar como los tratamos en Chile. No escuchamos eso en ninguna de las conferencias hoy día. No, quizás lamentablemente no se ha entendido y se está interpretando de esa forma, todo lo contrario. Lo que nosotros creemos, y le insisto, Mónica, se lo estoy diciendo a usted y a través suyo a la ciudadanía, es que nuestra preocupación pasa por mejorar la calidad de los migrantes y pasa por también mejorar esa situación. Y ante eso, ¿cómo lo hacemos? Estamos actualizando el sistema, cosa que los migrantes sepan cuáles son las normas que van a cumplir cuando quieran mirar a Chile. También estamos recordando, por ejemplo, a aquellos migrantes que tienen todos sus papeles al día, versos los indocumentados, que tienen, entre comillas, facilidades de conseguir trabajo irregulares, no regulados, en donde están teniendo competencia desleal ante las oportunidades laborales, por ejemplo. Y en ese sentido, Mónica, acá tenemos que ver el problema, tanto en la forma como en el fondo. Y en ambos aspectos, nosotros estamos por defender la calidad y mejorar la calidad de los migrantes. ¿Usted diría que los migrantes que vienen son de mala calidad? No en ningún caso. Hay gente muy buena, pero también tenemos casos de gente que no hace muy bien su calidad de vida, sus acciones, tanto tienen acciones penales. Pero se lo digo, yo vengo de una familia de migrantes y todas las familias que estamos, o sea, las familias que están dispuestas a cambiarse de un país a otro es para mejorar su calidad de vida. Aquellas personas que malentienden eso y se inician su trabajo delictual o trata de blanca o ese tipo de situaciones, la verdad es que deben ser sancionados y Chile debe estar a la vanguardia, tanto en el respeto a los derechos migrantes como también en las leyes actuales. Y en ese sentido, queremos que se actualice esta ley. ¿Ustedes cuando dicen que... ¿Usted está de acuerdo cuando se ha dicho de parte, por ejemplo, de Manuel José Sandón y también de otros, como la diputada Núñez, que alguien que cometa un delito apenas se le encuentra cometiendo un delito, al día siguiente hay que expulsarlo de Chile? Y quiero preguntarle si está de acuerdo porque resulta que eso contraviene todas las convenciones de derechos humanos respecto a un juicio justo. ¿Usted está de acuerdo con esa medida al que se encuentra alinquiendo al día siguiente fuera de Chile? ¿O usted dice que eso es un error? No, las propuestas... No, yo creo que... Y aquí me pongo bajo el alero de los derechos internacionales y efectivamente toda persona tiene derecho a un juicio justo, a un juicio a defenderse, más allá de que esté... Infragante ha sido la detención de esta persona. Y en ese sentido, yo creo que las propuestas que han planteado colegas, senadores o diputados en la Cámara son respetables, pero son temas que tenemos que conversar. Y ese es el debate que queremos nosotros generar. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Más allá de quedarse con la sensación... ¿Usted no está de acuerdo con eso? ¿Le parece erróneo? No, yo no estoy de acuerdo sobre lo que le acabo de decir. Ya, perfecto. Eso quería aclarar. Me parece una medida desmedida. Perfecto. Y otra de las medidas planteadas es que vengan con un cierto patrimonio que asegure cómo se van a mantener en Chile. Y uno se pregunta si eso no es discriminatorio. ¿Qué pasa con aquel migrante que justamente quiere hacerse un futuro de cero y que no tiene literalmente ni uno y que por eso viene a nuestro país y viene con ganas de trabajar y hacerlo bien? ¿No es discriminatorio? ¿No es suponer que el que tiene menos recursos es más probable que delinca o que entre en una situación de ilegalidad? ¿A usted le parece que hay que exigirle patrimonio a alguien para entrar a Chile? A ver, ojo con el concepto de patrimonio. Lo que estamos planteando nosotros es que aquellas personas que quieran migrar con el carácter de buscar trabajo al menos demuestren el cómo poder sustentarse cuando llegan al país mientras encuentran el trabajo en un tiempo terminado. Estamos hablando de un par de meses. Tampoco estamos hablando de un año completo. Y este tipo de legislaciones están hoy en día rigiendo y son vigentes en muchos países de la OCDE de los cuales Chile forma parte. Por ejemplo, Australia, Canadá o Estados Unidos. Sin ir más lejos, Estados Unidos. De hecho, si usted va a estudiar, aunque sea un mes a Estados Unidos, requiere, por ejemplo, una visa particular. Y sobre todo, más allá de mostrar cómo se va a pagar el curso o los estudios, demostrar cómo usted tiene la intención de volver a su país para evitar las olas migratorias. Acá lo que estamos diciendo, a partir de esto, uno, generar el debate necesario. No esto es una propuesta a rajatabla, sino que generar un debate y plantear que efectivamente sean las personas las que tengan la capacidad de autosustentarse durante sus primeros días al llegar a Chile y conseguir trabajo. La otra opción, Mónica, que hemos planteado también es, por ejemplo, que aquellas personas vengan con un contrato de trabajo determinado y temporal. Son legislaciones que tienen algunos estados, por ejemplo, el Estado de California para los temporeros agrícolas. Sí, la pregunta es más allá de que otros los tengan, porque hay muchas cosas malas también que otros tienen y que uno no tiene por qué mirar como ejemplo. Entonces, lo que yo le pregunto es si a usted no le parece discriminatorio y qué pasa con un migrante que no tiene ni un peso, pero que va a venir a jugárselas y a ver si él rápidamente consigue trabajo. Y que no tiene, en el fondo, un contrato previo y que no tiene dinero. ¿A esa persona no habría que dejarla a entrar a Chile? Más que sea una situación que vaya a corregir esa realidad, nosotros lo que creemos también es que todas las personas tienen derecho a buscar trabajo, pero también tienen derecho a recibir la calidad del trabajo. Y ahí podría incluso resultar no competitivo, mejor dicho, con los mismos trabajadores chilenos que están buscando trabajo. Nosotros tenemos que también saber resguardar la calidad del trabajo para los chilenos porque efectivamente ellos son los que nacen en este país. Porque efectivamente si una persona va a venir para acá sin tener nada, va a buscar efectivamente un derecho social el cual el Estado va a tener que cumplirlo y en ese sentido puede ir en desmedro de muchos derechos sociales que ni siquiera no alcanzan para los propios nacionales. Aquí la fórmula que nosotros hemos encontrado de manera más idónea efectivamente es, por ejemplo, asegurar un contrato de trabajo o que ellos vengan con los esfuerzos, que hagan una capacidad de ahorro para venir a Chile. Hay un pasaje que pagar, hay una serie de cosas, una manutención que va a asegurar por lo menos un par de meses antes. Aquí lo importante, Mónica, y rescatable es finalmente generar el debate con respecto a esto y no hacer vista gorda como lo hace el gobierno o lo hace la izquierda en donde creen que la situación está al día, está todo perfecto y no hay nada que cumplir. Más allá de la calidad y efectivamente estamos dispuestos nosotros a conversar y a dialogar nuestras propuestas, queremos también generar un debate de Estado y no un debate de tendencia. ¿Qué derechos sociales cree usted que los migrantes pueden amenazar que acaba de mencionar respecto a los chilenos? Cuando una persona, efectivamente usted lo recordaba, lo decía muy bien, no tiene derechos asegurados o no tiene capacidad, por ejemplo, de autosustentarse a sus derechos, todos aquellos derechos que buscan a través de los municipios, a través de las gobernaciones, a través, podrían ir en desmedro porque nosotros tenemos recursos bastante limitados y tenemos necesidades bastante infinitas y en ese sentido nosotros queremos que los migrantes que lo hacen de manera legal como corresponde tengan acceso a sus derechos y lo vemos. Nosotros entregamos la región, por ejemplo, que representa la región de O'Higgins, entregamos subsidios habitacionales, de arriendo, una serie de cosas a migrantes y nosotros estamos muy contentos de eso, pero también nosotros necesitamos saber y resguardarnos que las personas que entran a Chile van a tener asegurado el respeto a sus derechos y uno de esos derechos es recibir ayuda por parte del Estado. Por eso, y el no tener dinero para ingresar, ¿por qué podría poner, no entiendo, en riesgo derechos sociales de los chilenos y además al que no entra legalmente no se los entregan, diputado, hay que acreditar una serie de cosas para que uno le entreguen incluso como migrante un derecho social, justamente es un derecho social, cuando corresponde se da, cuando no corresponde no, entonces no entiendo por qué usted hace la ligazón de tener plata para asegurarse una cierta mantención con que si no la tiene puede poner en riesgo un derecho social para los chilenos, suena también, o un derecho laboral también dijo para los chilenos que no sería en igualdad de condiciones en la competencia. Porque es muy claro, Mónica, porque a esas personas hay ciertos tipos de derechos que se les dan de manera inmediata, más allá de la postulación o la evaluación que pueden detrás de uno o del otro y en ese sentido nosotros tenemos que ser realistas más que idealistas en el sentido de decir cuál es la realidad del país y la realidad del país es esa, efectivamente, aquí tenemos nosotros derechos que ni siquiera a los propios chilenos somos capaces de cumplir porque nuestra capacidad interna de desarrollo social no nos permite eso y en esta situación hacerle creer a ciertas personas que van a venir acá y no van a poder ni siquiera asegurarse sus derechos yo creo que es una forma también de discriminar a priori más allá de que nosotros pongamos un requisito pero este tipo de situaciones Mónica son las que tenemos que discutir y más allá de quedarnos con el tema yo creo que tenemos que nosotros desarrollar y celebrar un debate como corresponde en Chile Diputado para ir cerrando usted está de acuerdo cuando se ha dicho dentro de las frases que hoy día escuchamos hay que tener mano dura con los inmigrantes que delinquen y uno se pregunta por qué se dice mano dura con los inmigrantes que delinquen y no se dice simplemente hay que tener mano dura con quienes delinquen da lo mismo si son inmigrantes o no porque me imagino que entre delincuentes que sean de otro país o chilenos no se va a hacer ninguna diferencia porque la ley dice que no se puede hacer entonces usted está de acuerdo con esa frase porque finalmente para muchas organizaciones también que trabajan con migrantes en ese sentido siente que cuando se junta migrante la palabra migrante o inmigrante con delincuente finalmente se termina estigmatizando usted le parece bien esa frase hay que tener mano dura con los inmigrantes que delinquen hay que tener mano dura con todos los delincuentes sean estos chilenos sean estos migrantes efectivamente y ahí yo no no comparto la forma de esa frase de hecho si volvemos al planteamiento inicial que le dije a usted de poder mejorar una calidad en el debate justamente para que no existan imitaciones no existan xenofobias ni existan este tipo de situaciones que está viviendo el país producto de ciertas personas que son de origen migrante que terminan cometiendo delitos de los cuales deben ser sancionados con todo el rigor de la ley como también cualquier persona que cometa un delito diputado isa corte le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en cnn chile vamos a esperar atentamente entonces este debate que es súper relevante para muchas personas porque este país se ha construido justamente como usted lo mencionaba con personas de diversas naciones y gracias eso estamos también donde estamos gracias el tremendo aporte que ellos han hecho a nuestro país muchísimas gracias por esta entrevista que tengan buenas tardes gracias a ustedes muy buenas noches